Hola, hola otra vez, pero es que yo soy la coordinadora. Esta es la consulta externa. Este es el edificio que ocupaba el Santa Rosa de Operación Nutricional y aquella es la casa materna. Toda esta parte está ubicada para hacer la atención de consulta externa. Esta es la bodega de biológico, el área de vacunación, suplementación y factura de niños en el 95 con algún problema de desnutrición. Ella es la educadora del programa de... ¿Cómo detectan el caso de un niño con desnutrición? ¿Cuál es el circuito? Una madre viene y cree que el niño está ejecutado. ¿Cuál es el circuito? Ingresa primero, viene para acá para la vacunación, acá se le hace la recepción de carnet y luego pasa a consulta con los pediatras. Si alguno de los dos pediatras detecta que está bajo peso, entonces ya lo refiere con la nutricionista y hace el monitoreo. Ella hace básicamente control de peso, la educadora. Si también ella detecta acá que hay bajo peso, entonces vamos con la nutricionista y ella es quien hace la clasificación. ¿Cuál es el personal que trabaja aquí? Aquí en la consulta vemos 39 personas. ¿Cuántos pediatras hay en este momento? Dos. ¿Y ginecólogos no hay aquí? Aquí no tengo ginecólogos, tengo un médico general que hace la consulta, dos pediatras y un médico de medicina general para la atención de pacientes crónicos. ¿El horario de atención aquí para la gente? Ocho a cuatro y media. Una hora de almuerzo que tiene el personal, ¿verdad? De ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde. De lunes a viernes. Aunque hay un equipo que entra a las siete porque la gente está acá desde las seis de la mañana. Entonces a las siete el archivo ya empieza a trabajar. Entonces el resto de los servicios abre a las ocho. ¿Hay algún grupo que salga a los municipios a buscar casos de educación o toda la gente tiene que venir aquí? Nosotros estamos organizados en diez territorios de atención. Entonces hay diez equipos básicos que tienen educador y visitan el 100% de comunidades al mes para hacer captación de niños con bajo tensión. ¿Quiénes conforman estos equipos de captación? Una enfermera profesional, dos o tres auxiliares de enfermería, depende de la población que tenga el territorio, y un educador. ¿Por equipo? Por equipo. Esos son los equipos. O sea, que son diez equipos conformados como me lo acaba de decir. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué insumos llevan los, ya llevan insumos los equipos? Cada, cada territorio tiene una bodega de medicamentos con la lista básica del primer nivel de atención. Y tienen su biológico para hacer los procesos de vacunación, tienen pesas, tienen cintas métricas para hacer mediciones del perímetro brachial para los niños, y el equipo para el control prenatal de mujeres, que son las áreas básicas, ¿verdad? Y luego, pues, la atención del adulto, por demanda. Oye, ¿es obligado a la gente de la CESAM o no? Depende de las comunidades, porque hay comunidades priorizadas, ¿verdad? Hay veinte comunidades priorizadas, donde se trabajan los programas de seguridad alimentaria y institucional, porque es donde más casos hay. Entonces, ahí es a donde la CESAM va, y si hay casos de algún niño, de un caso nuevo, la CESAM viene y hace, ayer, por ejemplo, hicieron visitas con la CESAM. La estadística de niños de nutrientes aquí, ¿cuál es? Tenemos veinte niños activos, once están en tratamiento ya de seguimiento, que ya salieron del bajo peso, y los otros sí están todavía en proceso de desnutrición, pero están con tratamiento. ¿Estos veinte fueron captados durante este año o durante este mes? No, durante el año. Los veinte casos son de este año. Por estadísticas en el sistema, usted va a encontrar ochenta, pero es que hay problemas en la digitación, ¿verdad? Como la fecha tiene que ver, que es el sistema, el sistema de registro web, entonces cuando la fecha no se ingresa en el momento, por un par de días, nos ponen como que el peso no fuera el correcto, pero es básicamente. ¿Tienen casos crónicos de desnutrición? Sí, sí, tenemos alrededor de sesenta años con desnutrición crónica, que también son vigilados por la nutricionista, los educadores hacen seguimiento en comunidad. ¿Y muerte por desnutrición crónica este año? Este año un caso, pero tenía que ver básicamente también con una enfermedad cardíaca, congénita, pero agravada por la desnutrición. ¿Y cuál te dan hospitalización? No, le pagaron. ¿Cuatro años trabajó aquí, no le pagaron? Sí, cuatro años trabajando aquí, y no lo pagaron. ¿Sigue trabajando? ¿Sigue trabajando aquí, ahí está muy metido? Sí, sigue trabajando aquí, ahí está muy metido. Sí, sigue trabajando aquí, ahí está muy metido. Sí, sigue trabajando aquí, ahí está muy metido. Ella hace un trabajo voluntario con nosotros, para salud, ¿verdad? Pero ella estaba trabajando para la municipalidad, entonces creo que ahí hubo alguna situación en relación a los contratos. Ella es empleada municipal. Bueno, abortiva no, porque tiene un proceso legal. Pero la municipalidad es la que no le ha pagado. Hace cuatro años. Cuatro. ¿Cómo se llama usted? María. Doña María. ¿Y ya tiene trámite empezado con el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo? Sí. ¿Alguien está llevando el caso? Traducirle para velarlo. El caso de ella es que cuando en la administración anterior, en la administración anterior estaba trabajando en la casa de... El caso de ella es que cuando en la administración se le terminó el contrato, ella fue al juzgado para solicitar su reinstalación. Yo creo que en la administración anterior. ¿Casa particular o la MUNI? Seamos claros con esto. Con claro. Estaba trabajando en la casa del exalcalde. Ah, estaba trabajando en la casa del exalcalde, no en la municipalidad. ¿Y una casa particular? Aquí, quien le debe a ella es el alcalde, porque era su empleada directa. No trabajaba para la MUNI, hostia. No, no trabajaba para la MUNI. Luego, ya en el último año, trabajó para los ancianos. Eso es lo que ella relata. Pero los tres años anteriores, que trabajó cuatro años o tres años para el exalcalde. Y luego entró en un proceso de solicitud de reinstalación. Creo que en ese proceso estaba. Trabajó antes en casa particular, que era la casa del exalcalde. Y después la pusieron un año a trabajar en la municipalidad. Pero percibía salario municipal. Claro. O sea, ella trabajaba en casa particular, pero le pagaba en la municipalidad. Ya, ya. Y después la pasaron en la municipalidad siempre. Y ahora la quitaron y tiene cuatro años. Ella sigue trabajando. Esta conviene, sigue involuntariamente, viene acá, porque según ella tiene un proceso. Claro. ¿Quién está dando el acompañamiento legal? A mí el abogado que va a repetir, más licenciado. ¿Barris? ¿Barris? ¿Es mi licenciado de la justicia? Licenciada de Cicamp. Ah, el abogado de Roddy Méndez. Ella falleció, de Barris. ¿Quién fue a su casa a la suma? ¿Alguien puede apoyarle por este caso a la señora? ¿Se le puede apoyarle? 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 Decíselo. Porque si no, si se le murió el abogado, diga. No, no. 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 No, no.